Centenares de nicaragüenses exiliados en Costa Rica marcharon esta mañana en San José, bajo el lema Nicaragua no está sola, en demanda de la liberación de los presos políticos y en rechazo del proceso electoral bajo el control de Ortega y Murillo. Nosotros somos monimboseños, ayer cumplimos tres años de la masacre de Monimbó y eso no puede quedar impune, estamos aquí caminando por la justicia, por nuestros hermanos asesinados, no puede haber elección sin condición. En Nicaragua sabemos que las personas se viven en su sombra, en incertidumbre, es por eso que hoy estamos aquí en solidaridad con nuestra gente, porque sabemos que nuestra gente aunque quiera gritar, vos sabes que es un delito andar tu bandera. Un llamado a que nuestros hermanos nicaragüenses no se rindan, porque aquí nosotros somos su voz cantante, que estamos en el exilio. Estamos demandando elecciones libres, transparentes, democráticas, unas elecciones de verdad, no el circo electoral que está tratando de montar la dictadura. La marcha fue encabezada por campesinos en el exilio, que viajaron desde Upala hasta la capital costarricense para participar de la manifestación. Nosotros venimos de lo más lejano, pero hicimos un gran esfuerzo porque creemos que Nicaragua nos necesita. Hay 140 presos políticos, incluyendo líderes del movimiento campesino también, y hoy estamos demandando la libertad de todos los presos políticos. Los nicaragüenses demandamos elecciones libres, transparentes, con justicia, donde haya realmente observación internacional. No puede haber una elección bajo de un... O sea, en Nicaragua no hay nada, pues nosotros no estamos pensando que en noviembre va a haber un cambio, porque todo es un circo electoral. No creemos y no vemos condiciones. La marcha que cruzó las principales avenidas de la capital costarricense es la primera manifestación masiva de nicaragüenses en Costa Rica desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. A la manifestación también asistieron defensores de derechos humanos y Madres de Abril para demandar justicia sin impunidad. Hemos venido documentando la situación de violaciones a derechos humanos desde Nicaragua. Tanto de las personas que están exiliadas como de las personas que todavía siguen allá, seguimos en la búsqueda de la justicia, en la documentación para crear esa memoria histórica y poder llegar a la búsqueda de la justicia. Nosotros como familia vamos a seguir demandando la justicia por el asesinato de Gerald Vázquez y por los asesinatos de todas nuestras familias que fueron ocurriendo desde el 18 de abril y como Madres vamos a seguir firmes exigiendo justicia por todos los asesinados. La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega ha incrementado el exilio de más nicaragüenses en Costa Rica que no tienen condiciones para un retorno seguro a Nicaragua. No hay condiciones para el retorno. La única manera que los exiliados puedan regresar es que la dictadura no esté ya en Nicaragua. A este momento no tenemos condiciones para retornar, pero vamos a retornar y le prometemos al pueblo de Nicaragua que el movimiento campesino anticanal en el exilio vamos a retornar, vamos a nuestro territorio y vamos a movilizar a nuestro pueblo por la libertad de nuestro país, por la transición a la democracia y porque se liberen a cada uno de los presos políticos y haya justicia para todos los asesinados por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Cuban, pueblo! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! A la convocatoria se sumaron cubanos exiliados en Costa Rica para denunciar la represión que sufre el país caribeño. Si estuviéramos en Cuba nos estarían atacando. Tienen que escuchar al pueblo, hay niños, hay jóvenes que están desaparecidos, no se sabe nada de ellos, por ello estoy marchando aquí, porque ya partimos el miedo y queremos una Cuba libre, nos lo merecemos. Hoy estamos elevando la voz por los sin voz, por Nicaragua, por Venezuela y por Cuba. En esta represión somos el mismo sentir, es el mismo dolor. La marcha culminó con un acto central en la Plaza de la Democracia y según los organizadores, será la primera de nuevas manifestaciones de los exiliados que hacen eco de las demandas de justicia y libertad para Nicaragua. ¡Arriba Nicaragua! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Alerta! 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 ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! ¡Unido, Cuba! Gracias.